Este es el Subaru BRZ En su variante manual Hace un par de meses probamos la versión automática Y nos hemos llevado una experiencia totalmente diferente Ambas bastante buenas Así que le doy te cuento lo más importante Así que bueno si te parece comencemos con los puntos más sobresalientes Tenemos un motor boxer de 4 cilindros de 2.4 litros Que es una locura tanto por sonido y por supuesto la potencia Que es de 228 caballos de fuerza y 184 libras pie de torque Tenemos una transmisión manual de 6 velocidades Es tracción trasera por supuesto Por lo que eso ya te puede asegurar diversión totalmente Contaremos con rines de 18 pulgadas Y en cuestión de los frenos tanto en la parte de atrás Como en la parte de enfrente serán de disco ventilado Puedes realizar el 0 a 100 en la versión manual en 6.3 segundos Mientras que en la versión automática será 6.8 segundos Cosa y dato que confirmo totalmente Prácticamente en esta versión manual tienes el control de todo Hablando del diseño Creo que habla por sí solo El BRZ es un coche hermoso Que llama bastante la atención Y obviamente con un carácter totalmente deportivo En los costados contaremos con ventilas totalmente funcionales Formas bien definidas, agresivas Y una parte trasera bastante ancha Contaremos también con faros y calaveras con tecnología LED Doble salida de escape Que hacen que se vea mucho más llamativo Y me encanta realmente toda esta línea coupe sosa Que hacen que el coche llame bastante la atención Y realmente es una propuesta diferente a lo que estamos acostumbrados Y hablando de dimensiones Un apartado muy importante Ya que el coche es súper pequeñito Mide 4.264 milímetros de largo 1.7 metros de ancho Y 1.3 metros de alto Mismas dimensiones que le dan una apariencia realmente llamativa Y bastante deportiva Respecto a la seguridad Vamos a poder encontrar 7 bolsas de aire Delanteras, laterales, laterales tipo cortina de rodilla para el conductor Monitor de punto ciego Y alerta de tráfico cruzado Hablemos ahora de los interiores Que como pueden ver Se ven un poco austeros Sin embargo tienen esta esencia deportiva que me encanta Encontramos diferentes materiales como piel y alcántara Lo cual le agrega muchísimo valor Todo se siente de muy buena calidad Tendrás estos plásticos un tanto suaves Algunos duros pero realmente la idea y la prioridad Es darle una sensación mucho más deportiva En el sistema de infoentretenimiento Encontramos una pantalla de 8 pulgadas Por supuesto compatible con Android Auto y CarPlay Por el cuadro de instrumentos totalmente digital Encontramos una pantalla de 7 pulgadas Que enfatiza en el tacómetro en el centro Y que cuando activas o desactivas el control de estabilidad Cambia la forma en que presenta la información Ahora hablando de espacios debes tomar en cuenta Que es un coche realmente muy pequeñito Que a pesar de ser un 2 más 2 La realidad es que no cabe nadie atrás Pero bueno como ya pudiste ver Te di la información más importante De este coche en su variante manual Que de hecho analizamos la versión automática Hace un par de meses Pero quería que conocieras esta variante Que es totalmente diferente La experiencia ha sido mucho más divertida Precisa y sobre todo adictiva Creo que es momento de hablar de mi experiencia en general Realmente es un coche que le tengo mucho cariño Ya que se me hace una opción realmente equilibrada Tanto por cuestión de consumos Potencia y sobre todo desempeño Me parece una opción ideal Y es que probando la versión manual Realmente la sensación de inmediatez De explosión Es mucho más precisa Y realmente vas a disfrutar de un buen manejo Creo que principalmente Sin duda alguna La mejor opción por la que te puedes guiar Obviamente si sabes manejar versión manual O si eres un entusiasta Debes entender a lo que me estoy refiriendo Los cambios serán mucho más cortos Con esta esencia más ágil Y su estructura es 50% más rígida Ante la versión pasada Y de paso aprovecharon las ventajas físicas De este motor boxer Que es menos alto que uno tradicional Se coloca más abajo Y que de nuevo baja muchísimo Ese centro de gravedad Realmente y como lo dije en el video De la versión automática Este coche no es para todos Sino para quien realmente entiende El potencial El sonido La potencia que te puede entregar Este deportivo Que a pesar de no ser El mayor De su segmento Ni mucho menos Creo que cumple en todos los sentidos Y siendo totalmente objetivos Es una de las mejores opciones Que podemos considerar en México De verdad el BRZ Cuenta con uno de los mejores sonidos Mejores manejos Un motor más que digno Y obviamente todas estas características Lo posicionan en un buen nivel Y ahora hablando de precios Vas a poder entender Que realmente el coche No tiene competencia directa como tal Sino indirecta Tendrá un costo en la versión manual De 739.900 pesos mexicanos Que por este rango de precio Difícilmente vas a encontrar Todas estas prestaciones Este diseño Esta potencia y demás Realmente es un coche muy equilibrado Y que vale totalmente la pena Que lo consideres Si estás pensando en comprar algún deportivo Que obvio se ajusta a tus necesidades Este BRZ Sin duda alguna Es la mejor opción que puedes considerar Y bueno en conclusión Debo decir que quedé enamorado Con el nivel de manejo Es bastante adictivo Sin duda alguna Necesitas experimentar Todas estas sensaciones Que te traiga el BRZ Pero en general Vale totalmente la pena Es un coche muy divertido Tracción trasera Con este motor Que se le puede sacar mucho partido Es bastante potente Entendible En espacios me parece aceptable Y sin duda alguna Es muy muy bonito Pero bueno Déjame aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas? ¿Lo comprarías? Si eres algún dueño De algún BRZ También déjame ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué te ha parecido? ¿Cuánto tiempo llevas? Todo Déjamelo por aquí abajo Y por supuesto No olvides seguirme En todas mis redes sociales Donde les estaré complementando Mi experiencia De verdad El BRZ Está a otro nivel ¿Por qué? ¡Gracias!